¿Y el ministro de defensa desea que BTS se vaya al servicio militar? El 4 de octubre, Lee Jong-soo, ministro de defensa de Corea, compartió su opinión sobre eximir a los integrantes del servicio militar. Esto durante la sesión de interpelación del Comité de Defensa Nacional con el proyecto de ley propuesto por Kim Jong-bae. Jong-bae propone permitir la aplicación de celebridades como BTS que han recibido premios del gobierno. Para finalmente llevar a cabo una forma alternativa de servicio militar a lo que él dijo. Es deseable que BTS sirva en el ejército, pero el resultado se respeta si la Asamblea Nacional modifica la ley. Después de esto, sugirió que las disposiciones para atletas, actores y músicos clásicos de impacto internacional se pongan a disposición de músicos como BTS. El ministro declaró que sería, entre comillas, difícil expandir este servicio al grupo debido a aspectos de liquidad relacionados con el desempeño del servicio militar obligatorio. Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? 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 ¿Tú qué opinas acerca de todo esto?